Hola gente hoy les mostraré algunos personajes de las próximas series, a lo largo del tiempo voy a poner más personajes a la serie, pero por ahora estos son los que tengo planeados. Primero empezamos con mi personaje, tiene algunas expresiones, y también tiene una transformación, ahora sigamos con Homero que su avatar es Naruto, también tiene transformación, también está Selux Ewen que su transformación es un dragón, en la serie aparecerá Alex y Rindrax, Ero Foxy, entre otros, también habrá villanos y la serie de Rex vs Zombies va a tener a yo, Alex, Selux Ewen, Ero Foxy, Rindrax, Homero y los villanos serán claramente los zombies, hay un aviso primero subiré el primer episodio de Rex in the City antes que el Rex vs Zombies bueno adiós.